En algún punto de tu vida te has llegado a preguntar el por qué algunos barrios crecen tan rápido. Barrios que en su momento los creamos tranquilos, pero que actualmente se encuentran repletos y repletos de edificaciones, con calles mucho más anchas, con moles, con centros comerciales y cada vez más y más extranjeros. Eso, amigo mío, se ve debido al tema de la gentrificación, un fenómeno que hace que haya desarrollo y que haya crecimiento en los barrios. Pero en ocasiones eso se ve afectado la persona local, la persona que ha vivido allí durante años. Y eso, amigo mío, le está pasando aquí a Medellín, para ser mucho más específico, al barrio El Poblado, también conocido como la Comuna 14 de la ciudad de Medellín. Sin más preámbulo, mi rey, mi reina, vaya por las crispetas, que yo lo voy a esperar y sea usted bienvenido y bienvenida a este nuevo video aquí en El Poblado. En este momento nos encontramos en El Poblado, en una de las avenidas más importantes de aquí de Medellín. Bueno, buen transporte público, moles por aquí como el Panamericana, que es bastante conocido, allí se encuentra Oviedo y por allá atrás se encuentra el Santa Fe. Pero no siempre fue así. Para poder entender este video, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, desde que a mí me gusta hablar aquí de la historia, para que nosotros sepamos dónde es que estamos parados, ¿cierto? El Barrio El Poblado fue uno de los primeros barrios de aquí de la ciudad de Medellín. Fue fundado por allá en el año 1616, o sea, tiene más de 400 años. Y la principal razón del cual se fue fundado este lugar fue porque era un lugar así como a las afueras del centro de Medellín, era ya bastante verde y era más que todo para que las familias colonas vinieran aquí a descansar. Esa fue la razón por la cual este barrio fue fundado. Si éramos por allá en los años que fue fundado esta vuelta, yo creo que ni siquiera hubiera pasado en accidentes como estos. Pero no nos quedemos por allá en los años 1600, vengámonos para la década de los 50 y de los 60. Pues en esa época no se veía un panorama como estos. Edificio, toda la cosa, mall, por aquí solamente Starbucks, por allí también otro edificio, la calle principal está acá. Aquí detrás de mí también hay otro mall, bueno, por allá también hay otros edificios, más que todo como comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Que en la década de los 50 y los 60 todo esto eran puras casas, ¿cierto? Básicamente aquí quienes vivían, las personas que eran más o menos de un estrato 4 y 5, o sea, media alta. Personas que estaban buscando irse del centro de la ciudad, del bullicio, buscando qué? Lugares mucho más tranquilos, en donde estuvieran rodeados de pura naturaleza. Y adivine cuál era ese barrio. El barrio, el poblado, Comuna Número 14 de Medellín. Uy, mano. Oiga, vea, yo de Medellín, si yo nunca había visto esta estatua por aquí. Claro, es que está bien metida aquí en estos edificios. ¿Quién va a ver esta vuelta? Vea, Niño elevando cometa, 1985. ¿Usted sabe qué pasó por allá en los 70? Pues yo le voy a contar qué pasó, pues para eso estamos haciendo este video, ¿sí o no? Pero resulta que en los 70 fue, digamos, que ese comienzo para que el poblado empezase a ver un desarrollo, empezase a ver un cambio. Resulta que hubo inversión, hubo billete, mi rey. Empezaron a construirse edificaciones, empezaron a construirse centros comerciales. ¿Qué hizo eso? Pues, ¿qué hizo eso? Ya lo voy a contar. Eso hizo que la gente más pudiente se viniese aquí al barrio El Poblado. Gente que ya no era estrato 4 y 5, sino que ya era estrato 5 y 6, media y mucho más alto. Estableciendo así, parce, al poblado como el corazón de la modernidad aquí en Medellín. Bonito como lo llamaban, bien bonito. Pero con el pasar del tiempo, el barrio El Poblado ya no solamente era conocido como el barrio más moderno y exclusivo de la ciudad de Medellín, sino que también era conocido como el más costoso. Y también, gracias a que Medellín empezó a ser reconocida internacionalmente como un lugar turístico, adivinen qué, fue el epicentro de todo extranjero. ¿Qué pasó con la llegada de tanto extranjero? Pues resulta que por allá en los años, entre los años 2015 y los años 2023, se vio un aumento del 30% en las propiedades que estaban por aquí en el poblado. Haciendo así, parce, que la persona que era local de acá no tuviese cómo pagar arriendos, tampoco tenía cómo pagar el tema de la alimentación. ¿Y qué pasó con eso? Pues, ay, parce, me regañaron, me regañaron porque estaba grabando por ahí cerquita de todos los edificios, entonces tengo que grabar aquí por toda la acera. No, güey, pucha, oiga, qué complicado de grabar por aquí en la ciudad. A lo bien, ya me han regañado, dos veces me han regañado. En dos veces que me he metido así como entre los edificios, ya dos veces me han regañado. Así que bueno, me toca así grabar por toda esa acera caminando, pero no a Sara. Oiga, retomando el tema, entonces llegaron aquí los extranjeros y ¿qué hizo eso? El precio de las propiedades aumentó un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que vivían anteriormente aquí ya los precios se les subían, pero no solamente el arriendo, también el tema de la alimentación, porque ya no se encontraban, ya no se empiezan a encontrar tiendas ni nada de eso, sino que ya se empiezan a encontrar son moles, centros comerciales en donde la comida es mucho más costosa, en donde ellos no tienen el bolsillo para poder comprar estos alimentos, solamente los extranjeros y también la gente que tiene dinero y esa capacidad adquisitiva de comprar las cosas. Haciendo así, ¿qué pasaba? Que a la gente local le tocaba ya abrirse del lugar. Y con esto, parce, luego llegó otro problemilla. Resulta que empezó a haber mucha inversión para la construcción de propiedades con fines de arrendarlas a corto plazo, como lo por ejemplo es el Airbnb. Airbnb, que es mucho más utilizado por el turista, el cual tiene mucha mayor capacidad adquisitiva. ¿Qué pasa con eso? Que aumentan los precios y ¿qué pasa cuando aumentan los precios? Que las personas que vivían aquí, que antes podían pagar un arrendamiento, que antes podían ir a comprar cierto mercado con cierto dinero, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los precios de todo, tanto el alquiler como el alimento, aumentan. Parce, pero con esto no solamente cambian los precios y tampoco cambia la población porque ya se ve mucho extranjero, sino que también se cambia la cultura. Pues resulta que anteriormente, como yo te había mencionado, el barrio del poblado, era un barrio de casas, de tiendas, de abarrotes, de todo esto. Y ya, parce, actualmente se encuentra todo este panorama. Por ejemplo, aquí ahorita tenemos el edificio El Dancarton. Claro que tiene muchos años, pero aquí también hay otro edificio, aquí detrás mío también hay otro edificio, ya no hay un café normalmente como uno lo encontraba anteriormente, sino que ya uno ya lo ve mucho más moderno como lo vemos por aquí atrás de mi persona. Todo eso es generado en base a qué? A la gentrificación. Y es que esto es bien curioso, parce. Usted no sé, no sé si aquí, si usted es de aquí de Medellín, parce, déjeme en los comentarios y dígame usted qué piensa lo que le voy a decir a él en este momento. ¿Ah? Mira, si lo puedes hacer, pero hacia allá. ¿Ah, sí? Eso. O allá en el... Allá también lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ah, bueno, no, yo lo termino así. Ahí no estoy grabando para el edificio. Vale, tranquilo que yo lo entiendo. Gracias, mi hermano. Oiga, a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no sé si usted es de aquí de Medellín o si usted ha venido de aquí de Medellín o si usted ha venido de algún pueblo, ya el poblado, parce, ya no se siente como esa cultura de Medellín. Yo siento, o sea, yo estoy aquí en el poblado y se siente como algo mucho más extranjero, en donde sí, hay mucha modernidad, mucho lujo, el edificio, los carros bacanes y toda la cosa, pero ya no se ve como ese ambiente de pueblo, ya no se siente ese ambiente de barrio. Lo que sucede es que esto no va a pasar solamente aquí con el poblado, sino que eso también puede llegar a pasar como, por ejemplo, por ahí me he estado dando cuenta, he investigado un poco que esto puede pasar también con el barrio Laureles. Pero déjenme en los comentarios si no le pasa lo mismo que le pasa a mí. Ahora, dos preguntas bastante importantes y bastante puntuales. La primera, ¿la gentrificación es buena o es mala? Yo digo que dependiendo a quién le preguntemos. Si nosotros le preguntamos a una persona extranjera que tiene capacidad adquisitiva o alguna persona que invierta en bienes raíces, le va a decir que es muy asequible, que es económico, que es barato. Pero si usted le pregunta a una persona que vivió aquí, nació y se creció por acá, que le tocó abrirse por el tema de la gentrificación porque ya no podía costear un arriendo, porque ya no podía costear un mercado, le va a decir que no es tan positivo. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Usted cree que Medellín con todo este tema de la gentrificación y el crecimiento y el desarrollo económico, usted cree que Medellín está perdiendo su identidad? Uy, parce, es una pregunta bastante profunda, bastante profunda. Decime en los comentarios vos que me responderías a eso. ¿Y sabes por qué te lo pregunto, parce? Bueno, yo no soy mucho de vida nocturna, pero yo entiendo que el poblado se ha vuelto más que todo eso un lugar de noche nocturna. Pero es importante saberlo para poder entender y poder llegar a un equilibrio de ese crecimiento, de ese desarrollo y no permitir que la cultura se pierda porque la cultura de Medellín no se puede perder. Tenemos que seguir viendo esto, parce, vea, gente con sombreros volteadas y toda la cosa. Eso hace parte de la cultura colombiana. ¿Qué pasa, mi parcero? Mi nombre es Raymond. Ahora, desvíe a mí, no pide la cámara. Sí, me desvíe por eso. Ahora, tranquilo. Raymond, ¿qué pensás después de la gentrificación? Yo siento que es algo bonito para mí, en mi opinión personal, es algo bonito. Me gusta aprender de las diferentes culturas. Siento que me ha ayudado mucho a desarrollar mi proceso como artista, conocer tantos extranjeros acá en Medellín porque puedo lograr aprender de ellos. Hace un tiempo hice un viaje a Ecuador donde logré encontrar totalmente mi sonido musical a la hora de escribir mis canciones gracias a ellos y los traje para acá, para Medellín. Les pude también compartir de nuestra cultura. Entonces, me parece como que muy bacano ese intercambio de cultura, ese intercambio de pensamientos en lo personal a mí me agrada bastante eso. Qué feo que por esta situación se crezcan tanto los precios porque puede que a mí no me afecte pero hay a muchas personas más que sí les va a afectar sí o no. ¿Cómo apareces? Como Raymond Colombia. Raymond Colombia para que lo busquen en YouTube y en Instagram también. Vayan, escuchen toda mi música, tenemos full música durísima. Hermano, me gusta su haberlo conocido a mi parcero, yo. Haciendo ahí la entrevista con Raymond, nos mande decía que le gustaba mucho el tema de intercambio de culturas. Claro, la cultura extranjera con la cultura local. Es interesante lo que pasa ahí, realmente no lo había visto de esa manera, pero interesante ver otro punto, otra perspectiva de lo que hemos estado hablando en todo el video. Uy, pana, te tengo que confesar que grabar en la ciudad me ha generado algo de nervios. A lo bien, uno grabar en la ciudad, a grabar en los pueblos, a grabar en la montaña es totalmente diferente. La verdad, me sentí súper raro porque mucha gente pasaba, me miraba y toda la cosa, me sentía como a esa intimidad y toda la vuelta. Puedes creer, pero bueno, hasta aquí llegó el videíto de hoy, espero que te haya gustado, que te hayas aprendido alguito, que me hayas dejado un comentario con algo que tú hayas pensado respecto a todo lo que hablamos, listo. Nos vemos en el próximo video, en una próxima aventura. ¿Quién sabe en dónde y quién sabe haciendo qué? Quizás en una ciudad, quizás en una montaña, quizás en un pueblo, no lo sé, no lo sé. Peso de Nánagas y Cuata Naga. Chao.